El sistema de registro para votar desde el extranjero está a un mes de cerrar sus solicitudes. Es por ello que 100.156 mexicanas y mexicanos solicitaron su registro para ejercer su voto en el proceso electoral 2023-2024 en alguna de las tres modalidades dispuestas por el Instituto Nacional Electoral, ya sea vía electrónica por internet, por correo postal o presencial en 23 sedes consulares. La modalidad con mayor porcentaje de elección es la electrónica, con un 65.86%. El voto por correo postal con 27.54% y el voto presencial con 6.60%. Gran cantidad de registros han sido vía web y la minoría por la línea telefónica. Los solicitantes han realizado su inscripción con una credencial para votar expedida en el extranjero y el país que más registros tiene es Estados Unidos con más de 68.000. Si desean inscribirse, los requisitos necesarios son los siguientes. Contar con una credencial para votar vigente, ya sea expedida en territorio nacional o en el extranjero y entrar a la página votoextranjero.mx. En caso de tener dudas con el trámite o la entrega de la credencial, los connacionales podrán llamar desde Estados Unidos sin costo a la línea de Inetel al 1-866-986-8306 desde otros países por cobrar al más 52 55 54 81 98 97 o bien escribir al correo inetelmx arroba ine.mx. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.